Siguiendo con la misma fórmula que en la Casa de los Famosos México, Wendy Guevara es parte de la casa en Colombia, esperando que esto ayudara al rating del programa. Y digamos que lo logró. Eso y aún más. Hizo lo que mejor sabe hacer y se robó el show de Carla Guiraldo y Cristina Hurtado. Simplemente trapeó el piso con ellas. Pues su talento para conectar con la gente hizo que, inconscientemente, las dos responsables de dirigir el programa sean achicadas por el monumental talento de la pérdida. Y sin querer queriendo. Por ejemplo, la conductora Carla no estaba tan acostumbrada a la dinámica de responder a los comentarios de la influencer y Cristina en algún momento se perdió y no sabía qué hacía ahí. Pues con las críticas del público hacia las conductoras, el pueblo colombiano se puso de pie para aplaudir que la pérdida más famosa elevara el furor de un programa que no podía vencer a otros de la competencia. Wendy en cinco minutos estuvo mejor que Carla Guiraldo en todo el programa. Comentarios como estos se leyeron después de la aparición de la mexicana. Wendy Guevara, iconic. Wendy no lleva ni una hora y ya sembró, cosechó, emplató y devoró más contenido que los dos meses que llevan los demás en la casa. Y elogios como estos siguen y siguen. Se espera que esto eleve las cifras de RCN Colombia y genere interés en la audiencia. Por lo tanto, ¿temblarán las conductoras? ¿Se arrepentirán de haber aceptado tener a una competencia directa como la mexicana? Déjanos tu comentario si Wendy Guevara debería estar en la casa de los famosos Colombia o debería regresarse a su país. ¿Tú qué opinas? Por otra parte, no olvides seguirnos en las plataformas sociales y ver el siguiente video que seguro te encantará.